¿Qué tal amigas y amigos de este programa Nutribella? Sean bienvenidos a una emisión más en la cual platicaremos acerca de una planta muy interesante. Estaremos charlando acerca de Locotzote. Locotzote es una planta que ha sido utilizada con fines medicinales desde tiempos prehispánicos en México. Una planta a la cual se le atribuyen múltiples beneficios y bondades en favor de nuestro aparato digestivo. Quédese con nosotros y permítame platicarle acerca de esta planta. Locotzote es una planta que ha sido utilizada desde tiempos prehispánicos. Desde esos tiempos se le atribuían propiedades medicinales en nuestro país. Imagínese usted que Locotzote es una planta que ha sido descrita, ha sido reconocida en el Códice Florentino. Una obra que fue escrita entre los años de 1540 y de 1585, poco tiempo después de la conquista de México por los españoles. A Locotzote en esta descripción se le atribuyen propiedades antibacterianas. Se dice que Locotzote también tiene efectos antiparasitarios, que tiene efectos antifúngicos. Es muy interesante identificar todas estas propiedades de Locotzote en beneficio particularmente del aparato digestivo. Generalmente cuando nosotros nos referimos a una correcta función digestiva, pues identificamos a esta como aquella función que se encuentra libre de procesos asociados a la indigestión, que se encuentra libre de procesos asociados a las infecciones. Y particularmente una correcta función digestiva es aquella que nos permite lograr una correcta absorción de nutrientes por parte de nuestro organismo. Generalmente pues encontramos que en muchas ocasiones, debido a diferentes circunstancias, se producen estados infecciosos en el aparato digestivo. Es decir, hay bacterias que se van presentando, que se van acumulando en el aparato digestivo, en sus tejidos mucosos. Por las características de estos tejidos, pues las bacterias encuentran un ambiente idóneo. Encuentran un ambiente que representa mucha comodidad para este tipo de agentes. Y en consecuencia comienzan un ciclo en el cual desarrollan estos procesos infecciosos que traen como consecuencia múltiples síntomas. Síntomas asociados particularmente a la inflamación. Sí, ocurre una inflamación sistémica en el aparato digestivo. Esta inflamación, pues provoca otras afectaciones más. ¿Como cuáles? Primeramente una persona que desarrolla una infección de tipo digestivo, una infección gastrointestinal, pierde la capacidad para absorber nutrientes. Al perder esta capacidad, evidentemente sienten mucha fatiga. Sienten mucho desgano. Tienen mucha debilidad. ¿Por qué? Porque los alimentos que ingieren, pues no son aprovechados al 100%. Esto debido a que la inflamación provoca que las vellosidades intestinales no absorban los nutrientes que contienen esos alimentos. Al no absorber esos nutrientes, pues evidentemente las células de todo nuestro cuerpo van perdiendo energía, se van debilitando, dejan de cumplir con sus funciones. Y entonces esa es la razón por la que nos sentimos cansados, por la que nos sentimos débiles. En este caso debemos observar también que el proceso infeccioso que se ocasiona a nivel digestivo, pues no solo va a generar esa falta de absorción de nutrientes, sino que ese estado infeccioso también va a provocar muchos síntomas que se encuentran asociados a los cólicos, que se encuentran asociados inclusive al dolor. O peor aún, cuando la infección se agrava, las bacterias que ocasionan este tipo de padecimiento, pues van provocando otro tipo de lesiones sobre los tejidos estructurales del estómago, sobre los tejidos estructurales del intestino. Este tipo de lesiones, a resumidas cuentas, generan una úlcera, generan una perforación en el tejido estomacal, generan una perforación en el tejido intestinal. Y entonces encontramos la presencia de úlceras estomacales, encontramos la presencia de úlceras duodenales. Bueno, pues aquí es bien importante reconocer y aprovechar los efectos antibacterianos, los efectos bactericidas que presenta el ocoxote. Beba usted una infusión, beba usted una cocción de ocoxote y verá entonces cómo esos estados infecciosos se minimizan, esos estados infecciosos disminuyen. Empieza a existir una mejor absorción de nutrientes, empieza a inhibirse la inflamación que se produce en el aparato digestivo a consecuencia de la infección. Empiezan a recuperarse esas lesiones, esas ulceraciones que en un momento determinado provocó la misma bacteria. Quédase con nosotros y vamos a continuar charlando acerca del ocoxote. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria, personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Gracias por continuar con nosotros. Estamos charlando acerca de las bondades, de las propiedades del ocoxote. Deseamos que tiene una injerencia muy importante en el aparato digestivo, particularmente para atender estados infecciosos que se provocan o que se producen en este sistema. Veamos cómo entonces a través del uso del ocoxote inhibimos la inflamación, mejoramos los procesos de absorción de nutrientes. Y bueno, pues también aquí hay que resaltar que el ocoxote no solo es para aquellas personas que producen este tipo de infecciones en su aparato digestivo. También es para aquellas personas que quieran mantener un correcto funcionamiento del aparato digestivo. Para aquellas personas que quieran fortalecerlo. ¿Por qué? Porque el ocoxote, bueno, pues es reconocido dentro de sus beneficios, dentro de sus propiedades, como una planta con propiedades estimulantes digestivas. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de la infusión o a través de la cocción que nosotros tomemos de ocoxote, vamos a mejorar considerablemente el tránsito intestinal. Vamos a lograr que la digestión sea la correcta, que los alimentos se digieran adecuadamente. Esto debido a que se normaliza o de alguna manera se estimula una correcta motilidad intestinal. Evita que el alimento se quede detenido. Evita que el tránsito intestinal se vuelva lento. Esto en resumidas cuentas, bueno, pues también va a representar un dato muy importante porque pues ayuda a prevenir el estreñimiento. Cuando la motilidad se vuelve muy lenta, vamos a presentar cuadros asociados al estreñimiento. Pero cuando la motilidad se vuelve muy acelerada, pues vamos a presentar cuadros asociados a la diarrea. A través del ocoxote, logramos equilibrar la motilidad intestinal. Entonces, no va a haber estreñimiento, tampoco va a haber diarrea, va a haber una correcta digestión, un correcto proceso digestivo de los alimentos que ingerimos. Por otra parte, ya lo mencionábamos, el ocoxote es un excelente antiflogístico. Por muchas situaciones, por muchas circunstancias, en la mayoría de las ocasiones nuestro aparato digestivo suele presentar procesos inflamatorios, ya sea asociados a estados nerviosos, ya sea asociados a estados fisiológicos, o, bueno, pues a estados infecciosos. Entonces, a través del ocoxote, logramos inhibir este tipo de procesos inflamatorios. Por otra parte, el ocoxote resulta ser un excelente tónico digestivo, fortalece el aparato digestivo, fortalece sus funciones, maximiza su funcionamiento. Pruébelo usted y, bueno, pues encontrará todos los beneficios que el ocoxote tiene en favor del aparato digestivo. Ahora bien, bien importante también identificar que el ocoxote se describe como una planta antifúngica. Es decir, es una planta que tiene la capacidad para atender, para atacar, para minimizar la presencia de hongos, de levaduras, de esporas en el organismo. Una planta muy utilizada en el tratamiento de las infecciones vaginales. Se utiliza en el tratamiento de la vaginitis. Es una infección que, bueno, pues sin duda alguna no representa un riesgo mayor, pero presenta o viene acompañada de muchos síntomas que son muy molestos para las mujeres, muy incómodos, mucha irritación, mucho ardor, hay mucha comezón. En algunas ocasiones, si no es que en la mayoría, hay presencia excesiva de flujo vaginal. En este caso, el ocoxote es una planta idónea, es una planta ideal para minimizar la presencia de esos agentes fúngicos, como son los hongos, las levaduras, los que provocan ese tipo de infección. Entonces, aquí es muy recomendable que el ocoxote, pues, se auxilie de otra planta para contrarrestar ese tipo de infección. Aquí la solución, bueno, pues radica en utilizar y combinar el ocoxote con el pau de arco, pau de arco y ocoxote. Ambas plantas se mezclan por partes iguales. Se agrega una cucharada sopera de la mezcla de esta planta a un litro de agua. Se hierve 10 minutos, se cuela y se toma como agüita de tiempo. Pero bien importante también, recuerden que en el caso de la vaginitis es necesario aplicar baños de asiento, lavados vaginales, empleando el ocoxote y el pau de arco. Hágalo durante por lo menos 6 semanas y encontrará excelentes resultados para minimizar la presencia de ese tipo de sustancias, como son los hongos, las levaduras, las esporas, que, bueno, pues se adhieren a lo que es la vagina, el aparato reproductor de la mujer. Bueno, pues increíbles los beneficios del ocoxote, esperando que esta información sea de su ayuda y, bueno, pues sobre todo que utilicen la planta, que la aprovechen, ¿verdad? Por último, me permito invitarlos a que ingresen a la página www.radio.lavosdelangeldetusalud.mx. En esta dirección ustedes podrán encontrar nuestras redes sociales, podrán acceder también al podcast de los programas de Nutribella y, por supuesto, encontrarán todos los capítulos de YouTube en los que los asesores herbolarios participamos y platicamos acerca de las plantas medicinales. Bueno, pues es un placer haber estado este día con ustedes, deseándoles siempre lo mejor y, bueno, pues nos vemos hasta la próxima.